En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ve nuestra oración inicial. Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo y no permitas que nosotros vivamos felices solos. Haznos sentir la angustia de la miseria universal y líbranos de nuestro egoísmo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este domingo quinto de cuaresma, la arquitectura de Morelia realiza la jornada de la caridad. Que implica renovar el compromiso por la atención a los más pobres y necesitados. Sobre todo promoviendo y ejecutando la colecta de Susana de Cáritas. Vivimos una situación que es consecuencia de una crisis de convicciones y valores humanos y cristianos. Que a la vez que son el fundamento de la vida social y religiosa, también está relacionada con factores financieros y económicos. En estas circunstancias, Cáritas revela la fuerza del amor cristiano como valor fundamental y el compromiso de salir al encuentro de Jesús en cada persona, especialmente si es pobre y sufre. La jornada en particular, la colecta se lleva a cabo desde las misas de ayer 6 de abril y las de hoy domingo 7. En esta colecta de Cáritas, les pido a todos que se tengan la sensibilidad para dar a conocer la misión de la caridad y motivar con todo lo necesario para que la colecta tenga un mayor alcance y pueda recabar un mayor apoyo a favor de nuestros hermanos y hermanas más necesitadas. Que el corazón misericordioso de Jesús fortalezca nuestra caridad y nos impulsa a ser generosos. Dios premiará nuestra colaboración y generosidad. El Cáritas se desarrolla a través de inversión social, de programas, campañas y proyectos. Dentro de nuestros programas de inversión social tenemos apoyos médicos, que es vales para medicamentos, estudios de laboratorio, hospitalización, sesión de moriálisis, quimioterapia, prótesis, camas de hospitalización y sillas de ruedas, entre otros. El día 5 de mayo vamos a tener una colecta de medicamentos. Hay muchos medicamentos que están en nuestras casas y que se echan a perder. Entonces vamos a hacer un kilómetro de medicamento aquí en la plaza. Y bueno, está programado para el 5 de mayo, rescatando precisamente esos medicamentos porque hay mucho enfermo renal, mucho enfermo de diabetes, enfermo de cáncer. Y personas que vivieron esta enfermedad, a veces los familiares, dejan esos medicamentos porque los lazanos tienen esa cercanía con el enfermo y después de que fallece, tristemente, ya esos medicamentos ahí se quedan. También tenemos apoyos funerarios como un programa de parte de Cáritas a través de una, pues un programa de colaboración con una funeraria. Nosotros tenemos este apoyo, es un paquete básico para personas que viven en miseria y que tienen la pérdida de un ser querido, se les ofrece esos servicios a sus hogares. También tenemos apoyo a la movilidad humana cuando algunas personas que vienen de fuera del estado o incluso también del estado de los que vienen fuera de la capital, atender alguna situación de enfermedad. Cáritas les apoya también con albergue, les apoya con su transporte, si es el caso que ya no tienen para regresar. Y lo mismo, bueno, pues en esa parte del albergue con, pues, descanso, baño y también lavandería, los servicios necesarios para saludar como personas. También tenemos muchos apoyos en estrés como medicamentos, descanso, muero de ropa, zapatos y menseres, apoyos a personas de la tercera edad. Estos apoyos se le dan, tenemos un padrón de adultos mayores que están en casa y que no se pueden mover. Y hay un doctor que va hasta sus lugares de origen o su casa más bien y donde ahí les hace precisamente su chequeo general mensual, les da su notación de medicamento y también les lleva una despensa. Y tenemos otro grupo de adultos mayores que sí llegan a Cáritas y a ellos, bueno, pues se les da este servicio. Y también se les da una pequeña plática con algunos psicólogos, donde, bueno, pues se les ayuda a entender la etapa de vida que están viviendo, la situación de enfermos o de su enfermedad. Y, bueno, pues también este apoyo lo ofrecemos en Cáritas. Junto con ello también tenemos el comedor San Caritano, que es un comedor que se abrió el año pasado para personas indigentes, personas de bajos recursos. Este comedor lo tenemos allí en Cáritas, en Minasio, Zaragoza, donde, bueno, pues ofrece servicio de lunes a viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Donde el alimento, bueno, pues es de calidad y es un alimento que cuesta 11 pesos para las personas que se acerquen. Si no tiene el recurso, bueno, pues no se les pide nada. Finalmente, bueno, pues también tenemos el apoyo a las personas privadas de su libertad, en la pastoral penitenciaria. Ahí se les ofrece también su despensa mensual, también se les da plática espiritual, psicológica, jurídica, alimentación, hospedaje a los familiares cuando vienen a visitar a sus familiares que están presos. Y, bueno, pues nosotros andamos de dar lo mejor en ese sentido. Finalmente, bueno, pues también tenemos el apoyo para las cáritas parroquiales, donde damos también medicamento a estas cáritas, que sigan también ejerciendo esta labor de salud. Y más aún, bueno, pues también el apoyo que nos sigan pidiendo. Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, cuyo eslogan de campaña es Salud Universal para todas las personas en todas partes. Que la salud sea universal significa que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de calidad, cuando y donde los necesiten, sin enfrentarlas a dificultades financieras. Requiere la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. La mitad de la población del planeta todavía no puede obtener los servicios de salud esenciales que precisa. El propósito de la cobertura sanitaria universal es cambiar esa situación de carencia y garantizar que todo el mundo disfrute de un acceso equitativo a los servicios de salud, sin sufrir por ello dificultades económicas. La salud es un derecho humano. Para materializarlo serán cruciales la determinación de políticas y alianzas. Demostremos al mundo que estamos dispuestos a sustanar las deficiencias en materia de cobertura sanitaria y asegurar la salud para todos. La campaña del Día Mundial de este año se centra en la solidaridad y en la equidad, valores centrales para lograr la salud universal. Estos enfatizan la necesidad de que toda la sociedad aporte para promover la salud de todas las personas y en particular para proteger a los más desfavorecidos y que los tomadores de decisión centren las políticas y programas en la prestación de servicios de calidad que aseguran el acceso a toda la población sin que nadie quede por fuera del sistema de salud. Bueno, desde entonces, ¿y qué es lo que está haciendo? Bueno, tienes... Bueno, tienes... Bueno, tienes... Bien, quiero preguntarle a su misma opinión de... Bueno, primero, si esa visita que hizo el presidente de la República, ¿hubo algún acercamiento con ustedes? Bueno, como iglesia, sobre todo por el tema de seguridad que trabajaron cuando la era presidente electo. Y según la opinión de esos pecados sociales que él ha venido haciendo uso desde la cajada, pero sobre todo ayer ya se ha pasado en el tema de no pagar a los maestros con un mercado social y también en el tema de la producción, son a lo menos como una burla hacia la iglesia ¿sí? Sí, yo el día de hoy me hicieron la invitación a participar en el encuentro con el presidente de la república pero tenía compromisos que no pude dejar de lado y no pude participar de cualquier forma sigo y seguimos en la disposición de seguir buscando el diálogo, la interrupción poder tener alguna forma más adecuada para irnos involucrando sí, por ejemplo, tuve un diálogo muy amplio con el director de asuntos religiosos y estamos en en la intención de irle dando ruta sobre todo a este tema ya de la vinculación directa de asociaciones religiosas con el gobierno federal en donde una de las partes será además de la atención a todos los aspectos burocráticos burocráticos de papeleo y documentación poder desde las asociaciones religiosas en coordinación con el gobierno federal implementar este proyecto de construcción de paz sobre todo atendiendo a la reconstrucción de las personas a quienes se identifiquen como víctimas de la violencia creo que este será un camino que tendremos que ir haciendo poco a poco y de una manera progresiva de hecho en el diálogo que teníamos con Héctor Miranda que es el responsable de la de la dirección de asuntos religiosos hablábamos de que para ponernos como periodo de tiempo hasta junio o julio poder diseñar ya un un proyecto de colaboración conjunta en relación a lo que mencionas que no lo he escuchado yo directamente de los pecados sociales creo que no es una una diferencia de 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 concepción sino coincide nosotros también hablamos de pecados sociales en la iglesia católica y también hablamos de pecados sociales de este tipo de la corrupción de detener los pagos a a los trabajadores son pecados que afectan directamente a las personas y que son pecados que pueden expresarse como manifestaciones sociales cuando ya son en grupos muy puntuales cuando ya es en el sector de la ciudad que se dan es cuando le damos nosotros esa connotación que coincide con lo que expresa el presidente los pecados sociales que es algo de lo que hoy mucho tendríamos todos que estarnos examinando quienes tenemos responsabilidad que se dan y que se dan las noticias lo tomando el tema de acompañar a ver en el mercado social no hay una línea muy determinada entre lo que es la posibilidad de que el Estado ya no sea tan laico y de que se unen en estos principios porque ustedes incluso no van a poner nunca a la casa tienen una relación muy clara que les promete esa necesidad entonces preguntar si no veis de riesgo cuando se habla de política y por otra parte se involucran términos cristianos en una situación que pareciera ya está ocurriendo con este bueno perdón yo creo que el tema el tema es interesante y esa línea tan delgada que tú mencionas se puede convertir en un vínculo adecuado para entender conceptos que son comunes yo pienso que por ejemplo el concepto laico que normalmente se ha entendido como una separación absoluta y que no puede haber profesión de fe en el ámbito político social y entre los gobernantes es una mala interpretación del concepto laico el concepto laico lo que expresa es que todos debemos tener la libertad de tener una confesión una profesión religiosa y poder expresar y manifestar respetando completamente las de los demás y hasta ahorita por ejemplo el laico laicismo se ha entendido como que no podemos tener ningún tipo de de vinculación entre por hablar de la iglesia católica y las autoridades o que la autoridad no puede tener ninguna expresión de religiosidad o de fe y es un concepto que se ha vuelto equívoco que en muchos momentos el lugar de beneficiar nos perjudica yo creo que en esto pueda ser muy importante avanzar el otro día cuando me preguntaban sobre el tema de si estaba de acuerdo con lo que está promoviendo el presidente de la república de que las asociaciones religiosas podamos tener medios propios de comunicación social yo hablaba que más insistiría en que se trabaje directamente sobre la ley de libertad religiosa y la libertad religiosa como un derecho fundamental del ser humano y que quienes procesamos la fe también tenemos este derecho y podemos participar e intervenir hacer los diálogos pertinentes y en su momento poder colaborar respetándonos cada quien en lo que profesamos esto también lo hemos hablado mucho en el contexto del consejo interreligioso de hecho acabamos ahorita de elegir perdón de elegir a una nueva mesa directiva estaba de presidente el señor cardenal don Alberto Suárez ahora ha quedado de presidente el pastor evangélico Juan Spiker a mi bien electo como vicepresidente y estamos en este contexto en una relación respetándonos y colaborando todo lo que podemos perteneciendo a diferentes iglesias y creo que esto es algo que puede ser muy saludable y podrá permitirnos los acercamientos necesarios podré lograr la interlocución oportuna para estar haciendo las participaciones correspondientes y también implementar lo que hemos insistido mucho en la colaboración y yo creo que en parte por ejemplo este otro proyecto que yo les he planteado varias veces de Todos Juntos por la Paz es esto de que podamos ir con las diferencias en modos de pensar diferencias en expresiones religiosas diferencias en ideologías poder lograr caminar juntos y hacer posible la colaboración aunque tengamos en algún momento dado diferentes expresiones en la vida en la vida personal y en la vida individual ¿Es que el hombre laico es un hombre de fe o sea no se contrapone el laico por si puede ser un hombre de fe no es el laico no es un hombre que no tiene fe el hombre laico es un hombre de fe que profesa su fe y respeta la fe del otro y un hombre laico es muy buen candidato para ser dirigente igual que un hombre de fe ¿Cómo se ha expresado como un hombre de fe él lo ha dicho públicamente él ha dicho que es católico que es cristiano que es más cristiano que católico pero finalmente él se expresa como un hombre de fe y yo creo que está en su derecho como lo puede dar cualquier otro gobernante de expresar su fe quienes por ejemplo dicen yo soy católico siendo presidente municipal o siendo diputado pienso que es un derecho que tienen como como funcionarios públicos de expresar y promesionar su fe y eso ojalá que todos aprendiéramos a verlo con la naturalidad y aún más como un derecho fundamental de toda persona de todo mexicano en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre de misericordia tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y dador de salud te rogamos que desciendas y concedas tu protección y amparo a todos tus hijos enfermos concedelo la gracia de la salud te lo pedimos por interacción de la Santísima Virgen María Inmaculada de la Salud patrona de nuestra arquidiócesis Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre Amén para de hoy en ocho como todos saben será el Domingo de Ramos y tendremos nuestra celebración quince minutos antes de las nueve ya les haremos llegar exactamente al lugar donde empezará la celebración para vencer las palmas hacer la procesión de las palmas y celebrar la Eucaristía ojalá nos puedan acompañar después de la de la celebración Eucarística tendremos nuestra orada de prensa tradicional que celebremos el segundo año de estarla realizando que tengan muy buen domingo